Y nos vamos a la tierra de los coremaritas Música Subo a la cruz verde y miro hacia atrás Subo a la cruz verde y miro hacia atrás Me llamo a Marcasio y a Cifar Por donde me vaya no te de olvidar Me llamo a Marcasio y a Cifar Por donde me vaya no te de olvidar Alguien me pregunta cuando volveré Alguien me pregunta cuando volveré Les digo muy pronto estaré por allí En mi Bamba Marca donde yo nací Les digo muy pronto estaré por allí En mi Bamba Marca donde yo nací Subo a la cruz verde y miro hacia atrás Subo a la cruz verde y miro hacia atrás Me llamo a Marcasio y a Cifar Por donde me vaya no te de olvidar Me llamo a Marcasio y a Cifar Por donde me vaya no te de olvidar Alguien me pregunta cuando volveré Alguien me pregunta cuando volveré Les digo muy pronto estaré por allí En mi Bamba Marca donde yo nací Les digo muy pronto estaré por allí En mi Bamba Marca donde yo nací Oh Virgencita del Carmen Patrona de Bamba Marca No desampares a tu pueblo Y a tus hijos que te aclaman Oh Virgencita del Carmen Patrona de Bamba Marca No desampares a tu pueblo Y a tus hijos que te aclaman Nos vamos a la fiesta Con la Virgencita del Carmen ¡Fuerza Chasquidasta! ¡Fuerza Chasquidasta! ¡Fuerza Chasquidasta! ¡Se acaba, se acaba!